No le avisaron, se durmió Galiquio, Alexander Sánchez, la al Uribe, vuelve Galiquio, el apoyo otra vez con Alexander Sánchez, se muestra Montaño para recibir, José Carlos para descargar, va otra vez José Carlos, que buen movimiento, que bien le hicieron, esta pinta, bien, aquí está, José Carlos está, gol, gol, de Alianza Lima, que bien. Partido dirige, le va a dar añor en la pelotita parada, el centro, gol, un centro, fue una caricia, la acomodó Solano, que apareció ahí, en el área, el goleador. Otra vez la pelotita parada, siempre la pelotita parada, el centro que viene, gol, gol, tiró y la mandó al fondo, apareció Piero Alba para decirnos que ahora estamos en el monumental, volteada monumental de Universo.